Te abrazo por un poco y no me puedo orientar mi sueño Te siento y te vuelves a escapar muchacho En todo el mundo de mí, me llevas a mí Esquieta mi sueño, no me dejes de ir Te busco de nuevo y no te puedo encontrar muchacho Tú no me dejes, tú me mandas y me haces huir ¡Ven que te voy! 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 ¡Ven que te voy!